Miembros del comité político del PLD aseguran desconocer que la empresa brasileña de Brecht haya financiado la campaña electoral de la organización política. Como nos informa Francisco Medrano, estas reacciones surgen luego de que en Brasil se revelara que la constructora financió campaña en al menos cinco países, campañas electorales, incluyendo la República Dominicana. El tema del presunto apoyo económico de la multinacional Odebrecht a la campaña política del PLD es tratado como un asunto desconocido hasta el momento por integrantes del comité político del partido de gobierno. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de esas declaraciones y yo entiendo de nuestro lado hasta donde tenemos conocimiento eso nunca ha pasado. ¿Es la multinacional Odebrecht en la campaña de la República Dominicana? Hasta donde yo sé no, de nuestra parte no tenemos ninguna evidencia en ese sentido. Que diga eso es una cosa y que se pruebe en la realidad es otra. O sea, porque puede ser una información que se está manejando en términos un poco perjudicial para ciertos países. No he visto esa parte. Sí vi que el contable, lo que ha salido era que manejaba esta estrategia, pero no he visto en ese caso en particular. No obstante, para los altos dirigentes del PLD el tema de la corrupción y la impunidad está en manos de la justicia. El asunto relacionado con las actividades de la compañía Odebrecht está siendo investigado por la Procuraduría General de la República. Y en razón de que este asunto es objeto de investigación por parte del Ministerio Público, esperemos a las conclusiones a que arribará el Ministerio Público en ese sentido. Cualquier pronunciamiento es politizar la corrupción. La corrupción debe judicializarse, que ahí es donde debe conocerse las consecuencias y todo de los comportamientos distintos. En su reunión de este martes, el Comité Político del PLD acordó que retomarán la discusión de la Ley de Partidos Políticos y la de Garantías Electorales. Lo vamos a retomar después del 22 de abril, después de la reunión del Comité Central. Vamos en esa dirección. Francisco Medrano, NCDN